hola qué tal amigos y amigas de aries les habla su amiga isabel rido espero que se encuentren muy bien traigo este esta tirada semanal en el que vamos a hacer la tirada de salud dinero y amor y vamos a ver también tu horóscopo semanal aries para estas tiradas vamos a utilizar el tarot arcanum el mensaje de ángeles de la abundancia de dorín virtud y este nuevo oráculo que acabamos de comprar que se llama el oráculo de las visiones de ciro marchetis y los mensajes de los ángeles así que vamos a limpiar pantalla y comenzamos con esta tirada vamos con esta tirada aries en la que vamos a hablar de salud dinero y amor para esta semana y ver lo que viene en estos temas de interés bueno vamos a dividirlo en tres en la parte de salud de la carta de el 4 de copas hay algo que te preocupa sobre todo en cuestiones amorosas que te vuelve un poquito nostálgica o nostálgico y que básicamente es lo que te mantiene como un poquito de ansiedad y pues aquí vemos una mujer que básicamente está triste por lo perdido y no se da cuenta que arriba tiene todavía una copa ahora sí que una velita encendida que puede utilizar y sin embargo sigue enfocada en el pasado en su tristeza así que aries es momento de voltear hacia los lados no sólo de frente y de atrás y ver qué es lo que tienes en este momento cuáles son tus bienes cuáles son tus saberes las personas que te quieren en las buenas y en las malas aries también te sale la carta del 9 de pentáculos nos dice que viene pronto algún tipo de compensación importante liquidación finiquito algo de ingreso viene para ti importante y para las aries que son emprendedoras o freelance viene un proyecto o un contrato importante y esto obviamente va a afectar positivamente tu salud y te sale la carta de el juicio con esta carta del juicio nos dice que tienes por ahí dolencias del cuerpo y del alma estás somatizando algo que tiene que ver con el pasado es momento de liberarte de ese karma y de resurgir como el ave fénix te recomiendo mucho para este proceso el té de valeriana el té de pasiflora las flores de bach o las sales de de epsom obviamente pones en una vasija agua caliente ahí le pones una tacita de sales de epsom y pones tu pie tus pies perdón eso va a liberar oxitocina y va a ayudar muchísimo a que eleves el ánimo y las ganas de seguir viviendo porque aquí si te ve un poquito distraída con ansiedad o deprimido quizás un poquito con insomnio por temas amorosos aries vamos con el tema de los dineros en el tema de los dineros te sale una carta muy importante que es la carta de hierofante que es el papa esta carta nos dice que comiences a ahorrar poquito a poquito para que cuando llegue el momento de tu jubilación pues tengas algo que recoger algo con el que contar de viejito obviamente este este tema es para los freelance para las personas emprendedoras para las personas que no cuenten con un trabajo fijo y también para aquellos que cuenten con un trabajo fijo pero no saben si por ahí de los 50 de los 60 pudieran perderlo y es momento de comenzar a ahorrar aries no no te confíes en absoluto y esta carta nos habla de sabiduría para manejar tus bienes te sale la carta de la emperatriz con esta carta de la emperatriz pues básicamente nos dice que en la parte de los dineros viene una persona inteligente una persona que va a valorar tus cualidades y va a ayudarte o ser tu socia en cuanto a un negocio o algún tipo de alianza o contratos importantes ligado a los dineros y te sale la carta del 3 de espadas nos habla de pérdidas pérdidas financieras económicas de algunos baches de épocas de vacas flacas es por eso que te sale aquí la carta del papa que nos dice que comiences a ahorrar desde ahorita para cuando llegue el momento de que pues no tengas trabajo o te encuentres en un bache o con una deuda importante tengas dinero por ahí de donde agarrar es muy importante en este periodo con esta carta del 3 de espadas una advertencia de que utilices un poquito menos las cartas las perdón las tarjetas de crédito las tarjetas de débito y utilices mucho más inteligentemente tus bienes tus dineros porque podrías gastar más de la cuenta y luego vendría ante el tipo es una situación bastante complicada esto sobre todo para los hombres aries porque muchas veces quieren quedar bien con las chicas y gastan demasiado y lo gastan en personas que no que no se lo merecen bien vamos con el tema del amor para mis aries sale la carta de el rey de espadas viene para ti una persona pues muy valerosa una persona justa equitativa una persona que en el pasado sufrió muchísimo viene a tratarte de manera diferente a darte una nueva visión de la vida y este hombre con valentía también puede ser por ahí que tenga el carácter fuerte pero no lo va a utilizar en tu contra al contrario a ti te va a proteger y te va a cuidar esa es la carta del 10 de copas nos habla de totalidad de lograr este objetivo que anhelas desde hace mucho tiempo que es el formar una familia o una unión feliz ese sueño que tienes podría ser si aceptas los amores de esta persona algunos aries sobre todo los ascendentes en acuario escorpión van a buscar otro tipo de parejas un poquito más tranquilas como el caballero de copas o el rey de copas pero los aries que son un poquito más que buscan el éxito y que buscan distinguirse este caballo de espadas es la pareja ideal para ustedes y van a tener noticias en esta semana de esta persona te sale una carta muy importante en el amor yo creo que la más importante es la del carro aquí vemos pues una persona que va guiando este carro con un caballo blanco y negro que nos habla del yin y el yang el equilibrio y viene con muchísima fuerza hacia tu vida te empuja a salir de tu status quo te empuja a salir de la pereza de la abstracción de la soledad te empuja a salir de muchísimos temas y este es el momento con esta carta junto con la totalidad de comenzar proyectos amorosos importantes así que aries no se sorprendan que pronto de repente te vayas a vivir con una persona y comienzas una época pues mucho más interesante en el amor tú que te veía solo o sola me dice con esta carta que viene para ti un amor muy importante y estoy viendo sobre todos los aries con ascendente en sagitario teniendo un compromiso muy importante en este mes bueno vamos con el mensaje de ángeles de la abundancia de dorín virtud para ver cuál es el mensaje que tiene para ti aries y te sale la carta de recibir no conlleva riesgos aquí vemos una angelita dando de sus pertenencias pues a los ciervos y a todos los animales que se acercan a ella es una persona amable dulce y condescendiente y básicamente aries tiene ese lado también amable a pesar de que son fuertes son orgullosos también tienen ese país a esa parte dulce y dice cuando más te permitas recibir más recursos disponibles tendrás para compartir con otros abre los brazos para recibir y ser el causa del bien que llega a ti y pasa a través de ti bendiciendo al mundo así que aries viene para ti pues muchas compensaciones ligadas al pasado y aquí básicamente dice recibir no conlleva riesgos así que si por ahí viene un pretendiente una pretendienta que te regala algo siempre y cuando no sea costoso acéptalo de buena gana sobre todo si viene de una persona con buen corazón aries porque muchas veces andas con el sospechosismo de que se acepta ese regalo luego involucra otras cosas aries confía un poquito más en ti y en las otras personas bájale un poquito ahora sí que a tus expectativas y sea un poquito menos orgulloso y también recibe lo que las otras personas con agrado te quieran dar bien vamos con este oráculo nuevo que me gusta a mí mucho de sido marchetis que se llama el oráculo de las visiones vamos a revolver un poquito y voy a dividirlo en dos estas visiones para los hombres del signo de aries y para las mujeres del signo de aries y voy a acompañarlo con el mensaje de sabiduría y con el mensaje de los ángeles vamos a dividirlo aries y el mensaje de los ángeles bien vamos a comenzar con los hombres del signo de aries vamos a ver te sale la carta número 51 nos hablan de que estás pues muy pendiente de los del teléfono del correo electrónico estás esperando noticias de tu amado sobre todo de alguien relacionado con el pasado nos dice que no importa el tiempo que haya pasado esta persona seguramente se va a manifestar ya sea por teléfono o por cartita o por redes sociales pronto vas a tener noticias de esa persona y vas a dejar de estar esperando noticias de ella o de él el mensaje de los perdón el mensaje de los unicornios no el mensaje de sabiduría dice elijo creer que todo el mundo está dispuesto a ayudar por tanto allá donde voy en mi vida encuentro personas que me tienden una mano y dice por acá cada persona es parte de un todo armonioso y tú formas parte también aries de ese todo todo armonioso a veces a los aries les cuesta un poquito de trabajar en equipo quizás por su orgullo quizás porque se sienten demasiado fuertes pero en este periodo es básico que trabajes en equipo quizás con una parte de equipos laborales pero aquí yo veo un hombre y una mujer que comienzan una relación amorosa codo a codo y que necesitan trabajar en equipo comunicarse hablarse y amarse los ángeles te dicen sí adelante con ese sueño y ese deseo que tienes y dice que pidas ayuda apoyo a los ángeles porque pronto vas a recibir respuesta bien para las vamos para las mujeres del signo de aries te sale la carta número 49 esta carta donde vemos pues una persona que pareciera vestida de pájaro con esta carta nos dice que las mujeres del signo aries viene para ustedes una asistencia ayuda y soporte y esta carta nos dice básicamente que esta persona te va a arropar te va a cuidar y va a protegerte y viene a cambiarte la vida wow así que si te sentías desamparada aries era una persona que te va a proteger bajo cualquier circunstancia bien el mensaje para las chicas aries te sale la carta de solo escucho a los ganadores que son quienes saben lo que están haciendo y disfrutan de una vida alegre próspera y llena de amor soy un ganador nato y aries desde luego es el super ganador de todos los signos el mensaje de los ángeles dice aquí viene algo mucho mejor para ti quizás soñabas con tener una oportunidad estabas trabajando muy duro por obtenerla y al final no lo conseguiste quizás no era tu destino quizás ese hombre o esa mujer que querías conquistar no era la persona adecuada para ti esta carta claramente nos dice que aquí viene algo mucho mejor algo que realmente es para ti y que te va a hacer muy feliz el mensaje de los ángeles dice que es momento de perdonar y ser perdonado es tiempo de cerrar ciclos es tiempo de seguir adelante es tiempo de que ya no te sientas más nostálgico a escuchar una canción en especial aries o que alguien te diga osito o osita muñeca o muñeco ya no recordar cosas del pasado con esos detonantes es momento de olvidar es momento de perdonar y seguir adelante recuerda que cuando cerramos un ciclo en la vida comienzan otros y de momento abrimos los caminos para que lleguen los caminos de la abundancia si no cerramos ciclos simplemente seguimos estancados en un tema en una situación y no no hay avance para nosotros bien vamos con la tirada final aries la tirada del horóscopo y vamos a utilizar el tarot ocho centes la carta del juego eres una persona con ciertas destrezas y habilidades aries algunas las conoces perfectamente bien otras vas a conocerlas con respecto al transcurso de tu vida esta carta nos dice que disfrutes un poquito más la vida que no te tomes tan en serio las circunstancias o las cosas que aprendas a disfrutar de tus frustraciones, de tus problemas y le veas la cara o sea, ahora sí que el lado B de las cosas comiences a disfrutar un poquito más la vida y le quites la parte seria que tantas veces tiene aries y que pocas veces disfruta quizás a veces tiene emociones contenidas mis aries esa es la carta de la mente nos habla de ciertas complicaciones cosas que no han salido como tú estabas esperando también nos habla de espejismos y de complicaciones con respecto a cosas que no te han salido tanto como tú esperabas y de un ex que te produce muchísimas ansiedades que no te da respuestas que no atiende tus correos electrónicos o tus llamadas pero tampoco te dice que no ni te dice que sí simplemente te deja como en stand-by y eso ha provocado mucha ansiedad en ti date cuenta que esta persona pues básicamente está jugando contigo te sale la carta de la represión pues básicamente nos dice que tú mismo te reprimes en ciertas circunstancias con ciertas cosas que te amarran a algo o a alguien y es momento de cortar las cadenas es momento de cortar el cordón umbilical es momento de cerrar ciclos es momento de ir a buscar tu vida en otra parte es momento de muchos cambios y de muchas transformaciones date cuenta Aries que si te quedas ahí mismo en esa misma situación nunca, nunca vas a avanzar Aries necesitas conocer otros lugares otras personas refrescar tu vida un poquito y salir de esos procesos mentales y de esas angustias que a veces tienes como persona les sale la carta de la pereza aquí vemos un hombre disfrutando de las mieles del éxito pero no se da cuenta que por atrás todo está deshecho únicamente tiene una parte del diseño esto nos dice Aries que comienzas algo comienzas con muchísimas ganas y de pronto pierdes impulso y pierdes ganas y no continúas con esa situación no terminas ese proyecto no terminas ese sueño o algo pasa con la relación amorosa que de pronto cae Aries no caigas en círculos viciosos aléjate del stand by aléjate de las situaciones que son pues muy comunes y cosas que no te implican retos si obviamente es bueno descansar pero también hay que darle pues movimiento a tu vida movimiento al cuerpo y darle otra dimensión y dejar atrás la mente y las represiones para darle paso a disfrutar un poquito más de la vida y como me salen estas dos cartas negativas yo voy a sacar una carta más adicional para esta semana cómo la vas a terminar te sale la carta de más allá de la ilusión el equivalente en el tarot de Marsella podría ser el mundo esta carta nos dice que vienen cambios importantes en tu vida ligados a personas a las cuales vas a conocer muy pronto Aries vienen cambios de trabajo vienen cambios en el amor y esta carta nos dice básicamente o nos insinúa que por ahí podría haber algún tipo de romance en el trabajo Aries yo te recomiendo que si es con un jefe no comiences una relación amorosa porque podría haber muchos desavenencias en cambio con un compañero de trabajo podría ser un poquito más tranquilo Aries y lo malo aquí es que tendrías que estar tentando en dos relaciones amorosas diferentes vas a atraer mucho a personas Aries ten cuidado porque también por ahí vas a atraer personas que no son muy buenas y pueden afectar que de nuevo caigas en situaciones de ansiedad o de estrés bueno pues con estas cartitas te puedo decir Aries que lo que haces con la mejor intención Aries no dejes que tu vida y tus cosas de lado por ayudar a los demás no puedes resolver los problemas de todo el mundo y esta semana tienes que convencerte de que en ocasiones es mejor dejar que la gente pues haga básicamente lo que quiera con su vida de lo contrario no aprenderás nunca a salir del atolladero y siempre vas a necesitar de algo o de alguien para salir en el ámbito laboral si esta semana te ofrece un nuevo empleo te pondrán un compromiso Aries porque se trata de algo bueno pero no sabes cómo decirlo en tu actual trabajo piensa que las oportunidades no esperan ni pasan así que analiza a fondo antes de decidir no vaya a ser que luego te arrepientas así que busca los argumentos y las palabras querer progresar siempre es algo positivo y yo creo que después de esta situación de ansiedad y de estrés mental que tienes por ahí Aries viene para ti pues una libertad importante y comenzar a disfrutar mucho la vida los riesgos que corres pues es de caer en esta pereza en estancarte y no hacer mucho por tu vida recuerda que solo vivimos una vez Aries y que es momento de disfrutar la vida y yo quiero terminar con este mensaje que dice aquí disfruto de mi trabajo hay personas que buscan justo lo que yo ofrezco y nos vamos a encontrar en el damero de la vida si justamente Aries vas a encontrar esta semana si es que estás buscando trabajo un trabajo ideal con un sueldo superior así que es momento de aplicar a las vacantes y dejar atrás la pereza bien amigos y amigos eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia pues no te olvides de darme un like muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima